Primer encuentro entre Pedro Sánchez y Susana Díaz desde las últimas diferencias abiertas por la elaboración de las listas en la que Sánchez incluyó a la exdirigente de UPyD, Irene Lozano. La presidenta andaluza y el secretario general socialista han compartido mítin de pre-campaña en Almería. Ambos han mostrado coincidencias en su discurso ante el desafío catalán. Sánchez ha reiterado que el PSOE es la solución al inmovilismo de Rajoy y el rupturismo de más. Y Susana Díaz ha reclamado la unidad de todos ante el hórdago independentista. Nosotros ante el desafío catalán, el desafío del secesionismo catalán, lo tenemos muy claro. Vamos a estar siempre en la defensa del orden constitucional. Ahora es el momento de la unidad, de la unidad y de la firmeza. Nos estamos jugando mucho porque nos estamos jugando España y porque nadie tiene derecho. Nadie tiene ni derecho ni tiene ninguna opción de dividir Cataluña y separarla.